Hola, soy Carolina Jaramillo de Variedades y Fantasías Carol. Desde hace cinco años somos uno de los patrocinadores de Delirio y somos los encargados de proporcionarles miles de cristales para que ellos cristalicen su show y su escenario. Hoy estamos con Natalia Burbano, quien nos va a explicar cómo podemos cristalizar una linda prenda. Hola Natalia. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos, ¿de qué te encargas tú en el show? Yo voy la encargada de la utilería y de decoración de vestuario. Bueno, Natalia nos contaba que ellos cristalizan las prendas con un pegante y los cristales. Entonces, hoy le voy a mostrar a Natalia que tenemos una herramienta muy fácil para usar. Es nuestro cautínio. Bueno, Natalia, cuéntanos qué prenda tenemos aquí. Una prenda de vestuario. O sea, es una prenda del show. Normalmente, ¿cómo la cristalizas? Con pegante. Coges una, una y la vas pegando. ¿Qué inconvenientes tienes al utilizar el pegante? Que se puede manchar la prenda. Claro. Entonces, yo te voy a mostrar que utilizando el cautil es la forma más fácil de cristalizar una prenda. Tenemos este cautil. El cautil viene en la maquinita y tiene ocho boquillas para utilizarlas con diferentes medidas de cristales. Entonces, aquí ya tenemos, aquí tenemos las boquillas. Entonces, según el cristal que vamos a colocar, así mismo vamos a escoger este cautil. Aquí ya tenemos el cautil caliente. Yo ya a Natalia le he explicado más o menos cómo lo vamos a utilizar. Ella acaba de aprender y les vamos a demostrar que es muy fácil utilizarlo. Entonces, simplemente vamos a colocar el cautil haciéndole presión sobre el cristal que queremos pegar. Lo vamos a dejar cinco segundos más o menos y ya una vez lo retiramos y queda pegado ahí mismo. El pegante no se va a regar ni la prenda se va a manchar. Las piedritas que se nos están juntando no le va a pasar nada. Simplemente cuando ella ya retire el cautil va a colocarla sobre la piedrita que quiere. Entonces, exacto, ella misma ubica. Y nos va a quedar muy lindo. Esta maquinita sirve para cristalizar. Este cristal es un cristal Hotfix. Como pueden ver, les voy a demostrar, este cristal por detrás del cristal tiene un pegante que se activa con el calor. Entonces, al activar el calor, él ya queda adherido a la prenda. Hay Hotfix en cristal Eslián y en cristal Swarovski. Entonces, simplemente escogemos el cristal y la medida del cristal que queremos utilizar. Y las prendas nos van a quedar hermosísimas. Bueno, Natalia, cuéntanos cómo te fue con el cautil. Me gustó mucho. Es muy práctico para coger las piedras para decorar la prenda. Sí, la verdad es que es muy fácil utilizar el cautil para cristalizar cualquier prenda. ¿Cómo hago para obtener el cautil? Bueno, lo puedes encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o en alguno de nuestros puntos de venta. Estamos en Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Muchas gracias a ti, Natalia, por acompañarnos y te vamos a obsequiar el cautil. Gracias. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. ¡Adiós! Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!